Las autoridades de la región adelantan un monitoreo cercano sobre los 11.000 casos de Zika registrados en el departamento, especialmente los de las mujeres gestantes. En el Valle del Cauca, según cifras de la Secretaría Departamental de Salud, hay 11.000 casos de Zika confirmados. Casi el 10% de esta población enferma son mujeres gestantes que contrajeron el virus. Tenemos 1.091 gestantes en este instante, de las cuales ya nacieron 162 bebés. Están en todo el departamento, en todos los municipios tenemos este caso. Nosotros estamos siguiendo estas gestantes. En Cali tenemos a hoy 374 mujeres con sospecha de cuadro de Zika. Solamente tenemos 5 casos confirmados como tal. De estos 374 casos de mujeres embarazadas, ya 15 tuvieron sus bebés. Afortunadamente todos nacieron sin ningún inconveniente. Las autoridades de salud departamental confirmaron un caso de nacimiento con microcefalia en el Valle del Cauca. Hemos tenido un solo caso de nacimiento de microcefalia y hemos tenido tres abortos, dos mortinatos, tres interrupciones voluntarias del embarazo cuando se hizo el diagnóstico a tiempo de la microcefalia. Estamos preocupados porque ya la OPS y el CDC de Atlanta confirmó la asociación entre Zika y microcefalia y estamos haciendo seguimiento a nuestras gestantes. La relación entre el Zika y la microcefalia tiene en alerta a las autoridades. Es una problemática social estos niños con microcefalia porque son niños que no tienen desarrollo cognitivo y tendrán dependencia social y económica toda la vida de sus familias y el país no está preparado para una epidemia de niños con microcefalia.